Maya funciona a través de estos paneles que están aquí, por ejemplo, modelado, rigging, y lo que cambia es a partir de esta pestaña, cambian los menús desplegables de aquí. Este sería el de animación, efectos, renderizado y customizar o personalizar. Bueno, aquí tendríamos el Channel Box, es como la herramienta o la pestaña de modificadores de 3D Max, y tenemos aquí estos otros controles que tienen los mismos atajos que 3D Max, W es mover, errotar, y la R es para escalar. Y también tenemos todavía los atajos, por si no fuera suficiente aquí, podemos crearlos desde acá, esto se llama Shell, o estantes, entonces tenemos por ejemplo polígonos, si quiero hacer un plano, le damos clic aquí, y normalmente aparece, entonces presiono W, y con eso lo puedo mover, rotar y escalar. Aquí es, les decía, es como el Modify en 3D Max, estaría en Input, aquí le cambio el ancho, que puede ser, no sé, 40, tabulador 40, le damos Enter, y nos da esas dimensiones. Y cuántos segmentos queremos, por ejemplo, dos, o solamente uno. Las demás cosas se pueden ir creando encima, le damos un clic, y aquí aparecen ya creados, podemos cambiarnos igual en el Input, ponerle estas dimensiones. Ok, si no lo queremos, simplemente lo borramos. Para poner las texturas, se hace con el botón derecho, sostenido, y aparece aquí abajo, asignar nuevos materiales, material que ya existe. Normalmente usamos Blin en Max, pero en Maya se usa más el Lambert. Y aquí va a abrir otra pestaña más grande, que es el editor de atributos. Es este el icono del editor de atributos, y este de acá es del Channel Box. Entonces, aquí me lleva a las pestañas en Maya, esto funciona por nodos, igual que todos los programas, pero aquí Maya, en vez del Max, que los va poniendo, digamos, hacia abajo, aquí Maya los va poniendo hacia la derecha. Entonces, aquí en el Lambert, recordemos nuestros shaders, el que nos interesa es, por ejemplo, el color. Si le damos un clic aquí, podemos cambiarlo a otro color, podemos cambiarlo desde aquí. Le doy Escape y cerré el comando. Y si queremos poner mapas procedurales o mapas de bits, le damos clic a este cuadro, sale la ventana, y podemos cambiar de aquí algunas cosas, por ejemplo, el checker. Para verlo, en vez de apretar el icono en Max, el de mostrar los materiales en el visor, apretamos la tecla número 5, o la tecla número 6, en los números, que están abajo de las teclas de función. Entonces, con eso podemos ver los materiales. Repito, la tecla 5 para no verlos, la tecla 6 es para que lo podamos ver. Bien, aquí tenemos ya algunos personajes, los puse en compartidos. Voy a abrirlo, le voy a poner Open Scene. Y voy a cargar aquí en el escritorio un personaje que puse que se llama Boon. Normalmente se recomienda por algunas razones que cuando hacemos la animación, aquí le voy a decir no salvar, se haga en Maya, porque hay una gran cantidad de personajes gratuitos. Vamos a poner aquí OK. Y los podemos bajar de Animation, Buffet. Esta página tiene una gran cantidad de personajes que se pueden descargar, como estos de aquí. Ya habíamos visto este de Lily Snout. Y aquí hay que darse de harta en Artela para que les den un vínculo y les muestren el trabajo que están haciendo ahí. Está muy lento ya el internet, pero hay muchos personajes. Aquí tenemos categorías de personajes que se pueden descargar. No recomiendo que bajen personajes conocidos como superhéroes, porque quita como seriedad al trabajo que uno entrega. Y hay muchas más páginas para eso. Bueno, entonces, este es uno de estos personajes. Voy a cerrar el editor de atributos y voy a abrir el Channel Box. Y normalmente aquí tenemos algo que son las capas. Entonces, esta V es para ver el objeto, esta P. O los controles que tengo aquí es para que se puedan representar cuando hacemos el render. Normalmente dejaríamos estos tres, la V y la P. Pero en este caso, esto ya tiene los controles del RIG. No quiero que el proxy, el proxy sería como... Voy a cambiarle aquí el nombre, como los polígonos. Ok, aquí no acepta acentos ni espacios. Entonces, con la R ya no podría tocar esto. Entonces, lo vamos a dejar con la R. Y estos de aquí son los controles. Estos controles funcionan de la siguiente manera. Las acciones para moverse es igual a apretar. Aquí se hay que apretar todo el tiempo. Con la mano izquierda estoy apretando el scroll para hacer el paneo. Estoy apretando el botón derecho para hacer el acercamiento. Y el botón izquierdo para girar mi punto de vista sobre el objeto. Este círculo de aquí morado es el que mueve todo. Es como las jerarquías que vimos. Este sería como el dummy a donde está vinculado todo. Normalmente este no se mueve. Los pies se mueven a través de estos rombos de colores que tenemos aquí. Puedo separar los pies. Este de acá es la cadera. Y la cadera mueve lo que está en la parte de arriba. Me permite no solamente mover, apretar la tecla E, sino también rotar. Y estos controles de aquí son los hombros. Estos de aquí son para las manos. Puedo, si presiono Shift, en ese programa, si al apretar Shift, se selecciona. Pero aquí tengo un problema. Se mueve un brazo para atrás y otro para adelante. Si aprieto la tecla E, que es la de rotar. Y luego el botón derecho. A ver, vamos a ver. Rotar. Ok, aquí es un poco fácil a veces perderse con los botones derechos. Pero si tengo otra cosa de un color que no sea el verde porque está seleccionado, quiere decir que entré tal vez al control de los vértices. Entonces, aquí la tecla de zoom es la letra A o la letra F. Voy a tomar uno de estos controles y moverlo. Porque estoy en el modo de edición de los vértices. Hay que darle botón derecho y regresar al modo de el objeto. Entonces, ok. Lo que quería mostrarles aquí es con Shift. Y voy a apretar la letra E para rotar. Dejo apretada la letra E y el botón derecho. Ok, voy a apretar solamente uno. No me está cargando aquí eso. Bueno. Podemos rotarlos de manera individual y no pasa nada. Arreglo este, arreglo este de acá. Lo que quiero para este ejercicio es buscar una imagen en internet. En este caso es esta de una pose de yoga. Y quiero generar una imagen donde este modelo que hice se parezca a este otro de acá. Pongo la imagen a un lado. Puedo hacer este un poco más pequeño. Aquí puedo moverme igual con estos controles para ir girando el punto de vista del personaje. Perdón, de mi punto de vista respecto al personaje. Y entonces aquí podríamos... Mover los brazos así. Si me voy a la vista de perspectiva aquí en panel, perspectiva, perspectiva, entonces puedo rotar. Y voy a dejar esto como estaba, hacia acá. Y este hacia acá. Estos controles de aquí no los deberíamos de mover, digamos, para hacer esto. Porque nosotros no podemos hacer esto con nuestras articulaciones. Con que aprieten solamente Z, es el undo en este programa. Lo que tendríamos que mover es a partir de... El codo, me voy al visor de front. Y... Está bien. Voy a seguir ahora... Perdón, al de top. Voy a seguir ahora en el de front. Puedo cambiarlo para ver la vista del lado. Solamente vamos a mover la cintura a partir del control amarillo. Con la tecla E rotamos, restringiendo a un eje solamente. Y si apretamos la tecla Q, se activa esta herramienta donde solamente puedo seleccionar los objetos. No los puedo mover. Si selecciono las tres... Estos tres elementos de la columna, se puede mover la espalda. Vamos a poner ahora la parte aquí como de la posición de sentado. Vamos a rotar un poco más la cintura. Y aquí uno de estos pies... Voy a moverlo con W. Lo coloco... Recuerden, solamente son los rombos. Si se pone algo de color gris es que eso está bloqueado para que no se pueda mover. Y voy a tomar ahora ese control rojo. Lo voy a mover para acá. Lo voy a rotar con la tecla E. Y va a ir girando la cadera. Perdón, la rodilla. También. Cambio aquí a la vista de top. Entonces puedo ver que estoy apretando Alt. Si aprieto el número 4, ve solamente la forma de los contornos. Entonces, a veces puede ser útil si entiendo que es lo que quiero mover. En este caso es el pie que quede un poco cerca del muslo. Vuelvo a apretar el número 5. Y aquí la idea es que no quiero que esto se vaya a atravesar en el otro. Hay un control aquí en esa parte. Tenemos más controles. Por ejemplo, control de la rodilla. Knee twist. Aquí si le damos un clic sobre las letras, se pone de color azul. Y aprieto el scroll y lo muevo. Simplemente de izquierda a derecha apretando. Puedo mover estos controles sin necesidad de estar cambiando aquí numéricamente los valores. Voy a ajustar ahora el cuello, que es este control amarillo que está aquí. Lo vamos a rotar. Entonces, puedo rotar el cuello. Debería de rotarlo solamente sobre un eje. Este de aquí. Y la cabeza en estos modelos se mueve de manera independiente. Hay unos controles aquí que son para los ojos. Estos controles se quedaron aquí arriba. Es este de acá. Presiono W y lo muevo hacia acá. Aquí tenemos los ojos, pero están atrás los controles. Tienen que estar adelante. Y ya están aquí. Estos de acá, los círculos que están a un lado, mueven de manera independiente cada ojo. Normalmente no querríamos hacer eso. Y podríamos ponerle, por ejemplo, uno. Y el párpado estaría cerrado. Si le dejamos cero, está abierto. Si le ponemos punto dos, solamente va a cerrar un poco el párpado. Controlo E. Selecciono este de acá. Y le ponemos a este igual, punto dos. Enter. Y tiene un poco cerrados los ojos, como están aquí. Puedo mover estos de acá. Esto movería la boca. Puedo mover este amarillo de aquí. Este movería, perdón. Estoy moviendo el control del ojo. Este de aquí movería las cejas. Y este de acá, bueno, pues quiero que esté mirando hacia mí. Para los controles de las manos, por ejemplo, estos de aquí. Tenemos Master Grip. Voy a apretar acá. Con esto puede cerrar el puño. Si lo muevo hacia el otro lado. La abre un poco, que es como tiene así las manos. Más esto girado hacia arriba. Hacemos la pose del otro lado. Procurando mover solamente sobre un eje. Le damos clic aquí. Y en este que era el Master Grip. Movemos un poco hacia el otro lado. Cuando ya quedó lista la imagen. Entonces vamos a ocultar los controles con la V. Y si le damos botón derecho. Sobre esta línea de tiempo aparece algo que se llama Play Blast. Le damos clic al cubo. Que está enfrente. Y aquí le vamos a poner. Formato, puede ser de imagen. Un formato JPG. Que despliegue el tamaño de la ventana. Si le pongo en Custom. Le ponemos 960. Tabulador por 540. Esto se viene la ventana. Fa esta línea de tiempo de la v water. ¡hh! Dieta. some process tracking. Gracias.